Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Ya se vienen las fiestas de diciembre y con ellas pues los arreglos navideños. Y yo aquí me había visto este árbol bien chulo, bien mandote y nada más que se cayó. Y pues yo ocupo unos palitos y dije, en este lo voy a cortar. Miren cómo se ve bien bonito, está bien adornado. Tiene hartos adornos. Así es que aquí ocupo unos cuantos palitos y los voy a cortar. Y aquí traigo mi buena herramienta. Miren, este tiene de muchos gruesores, unos muy gruesos y unos muy delgados. Y aquí pues es todo el árbol, aquí como yo los quiera. Y estos, como los estoy cortando, es de los que voy a ocupar. Nada más que yo creo que me voy a dorar un buen rato cortando estos palos, pero no voy a ocupar muchos. Ya hasta me canse y todavía no voy ni con el primer palito que ocupo. Miren qué chulo árbol, estaba muy bonito, muy hermoso, pero ya se cayó. Miren, ahí arriba se ve todavía un árbol grande, pero también pues este es un buen arbolote, pero ya no tiene su punta. Y aquí llevo mi buen montón de palos. Siempre van a estar algo pesados porque ahorita con la agüita pues están algo mojaditos. Miren, hasta uno de ensino me encontré. Y estos otros que llevo son del pino, porque miren aquel que se ve allá arriba, ya me fijé bien hasta la mera punta. Y son las puntas, estas ramas que están aquí tiradas, son las puntas que se cayeron desde allá bien arriba. Esta una para este lado y la otra está para el lado de abajo. Y yo lo vi bonito. Dije, creo que este me va a servir. Y está muy seco. Esta está muy bueno para la leña. Miren, estas pues yo no me las voy a llevar ahorita, Paco me va a llevar. Igual se lleva poquitas y yo otras poquitas. Porque estas creo que se van a estar algo pesadas. Estas me las voy a llevar a la casa y allá las voy a acomodar así como las voy a ocupar. Van a ver que más adelante van a ver el arreglo que voy a hacer. Les voy a intentar hacer lo que quiera y bonito. Que les guste porque es para ustedes. Con los palos que traje del cerro voy a formar el arbolito de navidad. Miren, aquí tengo estos. Están un poco gruesos, pero estos van a ser bien buenos para hacer este arreglo navideño. Y la base ya aquí la tenemos acomodada. Que es este tronco con esta varilla para aquí irlos acomodando. Así es que vamos a empezar. Voy a tratar de hacerle el hoyito a medio palo para que entre bien. Y ya hay esta cosa por qué. Bueno, ya aquí quedó el primero. Y con un buen hoyo para que se pueda armar bien. Como la varilla está algo gruesa, pues aquí lo vamos a ir acomodando. Aquí lo vamos a ir formando. Y el que sigue, que es este, que está más largo que esto, ya están. Estos son un poquito más cortitos. Es que así los vamos a ir acomodando. Desde los más largos hasta los más chiquitos. Ahora sí, miren, ya aquí va quedando formadito. Este, pues, es el arbolito que nosotros vamos a poner este año. Porque, pues, se nos antoja poner algo así artesanal. Y los palos, pues, no están muy derechitos. Miren, hay unos que están bien pandeos. Otros están hasta bien chuecos. Y otros les dejamos hasta los piquitos. Es que así se ven bonitos. Ya nada más nos falta ponerles sus lucecitas. Y algunas esferas. Y a ver qué más adornito le ponemos para que se vea bonito. Pero ya aquí va quedando poco a poco. Miren, pues, ya tengo unas cuantas cositas aquí acomodadas. Ya ven que ya les había dicho que ya iba a empezar a acomodar. Pero me faltaban unas cuantas cositas. Pero estas las voy a ir acomodando en la cocina conforme las vaya teniendo. Miren, aquí tengo mi corona que voy a adornar. Esta, pues, la hicimos con unos vejocos del cerro. Bueno, esta es más bien para colar. La formó y yo nada más le puse estas hojitas de milpa. Unas hojitas de la caña de la milpa. Pues, para acomodarle y se viera un poquito así cubridita. Y aquí tengo unas cuantas cositas de las que le voy a poner. Que es esta tirita de escarcha. Miren, bien bonita. Y hasta va a combinar aquí con lo que está aquí atrás de la chiminea. Y unas florecitas de nochebuena que también me formé. Estas, pues, las guardé. Dije, para algo me han de servir. Estaba pensando, pues, las voy a poner aquí. Yo creo que se van a ver bonitas. Y esta tirita de lucecitas. Pero primero le voy a empezar a poner la escarcha. Así es que le voy a buscar la buena punta. A ver dónde anda por ahí. Creo que hasta va a sobrar. Y ya está. Tiene el hilo para colgarla. Pero nada más que no sé dónde la voy a poner. Ahorita voy a buscar un lugar a ver dónde se va a ver bien. Que se vea acomodadita. Se la voy a ir enredando aquí sobre todo esto. Y aquí va quedando poco a poco viéndose adornada. Miren. Pues, aquí la conexión se la voy a poner acá para arriba también. Voy aventajándole. Pero como no tengo un enchufe aquí cerquita, pues, me traje esta cosa así. A ver si no se nos alcanza a enfriar en lo que le ponemos el silicón. Para irse y las pegando. Se las voy a poner aquí nada más donde quedó el espacio. El espacio donde quedó solito sin escarcha. Ay, miren. Y creo que sin querer, queriendo, hasta va a quedar esto combinado con lo que está allá atrás. Se van a ver bonitas, acomodaditas. Nada más sin tapar la lucecita así. La escarcha que se vea bonita. Se va a ver bonita. Se va a ver adornada. Se va quedando, miren. Ya se va viendo un poquito más alegre. No creo que sí me va a faltar una. Bueno, pero esa ahorita se la acomodamos. Voy a buscar un lugar para ponerla. Voy a ver dónde la voy a poner. Yo creo que acá, en este espacio que tenemos. Acá estoy viendo este espacio que está un poco vacío. Esta la voy a acomodar aquí. Pero me va a tocar. Voy a quitar esta esferita para aquí acomodarla. Esta en algún otro lugar le voy a encontrar un lugar para ponerla. A ver si no se nos, se nos cae y se nos, se nos descalabra. Acá se nos desacómoda. Creo que me falta altura. Porque esto no lo encuentro. No lo encontré, pero saben que ya lo desconecté. Va a dar como tres horas yo que estoy conectando esto. Vamos a ver si funciona. Ah, creo que sí funcionaron. Mire, ya se ve aquí un poquito más alegre y más feliz. Déjeme, apoya. A ver cómo se ve yo desde acá. Ah, creo que ahí quedó más o menos, diría Paco. Y mi a Paco se también así acostumbraba a decir. Pero yo creo que en ese lugar la voy a dejar. Ahí creo que se mira bien. Me le falta como, como una esferita. Pero voy a ver, a ver. Se la pongo nada más que esta. Está muy grande. Necesitaría unas, unas más chiquitas. Bueno, pues así la voy a dejar. Ya si veo que me le falta algo, pues se lo voy a poner. Pues muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonito día. ¡Gracias! ¡Gracias!